¡Vamos! ¡Vamos! ¡A verlo con el mozo que quiero! ¡Vamos! ¡Aleluya! ¡Vamos! ¡Aleluya! 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 Mi mamá es una mujer de setenta y pico de años viven en Monchaqueño cerquita de San Bernardo tenía los ojos azules con el agua de los mares Porque vino de muy lejos, el cielo quedó en su sangre Hay que entrar por las picaras, pasear a su rancho Me borro y apuntanado, con quebracho colorado Lleno de árboles, empañas y herramientas de trabajo Una monata humana, y el pasaje de su rancho La humana es feliz, con poco digamos que es mejor Con nada la humana era rubia y severa Quiero una linda alemana, la humana es feliz Con poco digamos que es mejor Con nada la humana era rubia y severa Quiero una linda alemana Y se vamos, papi, vení, vení, vení Se me queda mi gente Pues vamos a regular lo que tenga, eh A mi corriente pura, en donde te conocí Corre en tiritu y botín, de labios color rubín Tu pena se hace canción Cuando te quiero soñar Y entonces, y entonces mi corazón Que el alma quiere cantar Ya nunca sabré por qué Y cómo llegaste a mí Entonces me olvidaré La tarde que te perdí La tarde que te perdí La tarde de nuestro Dios Y en la soledad de mi noche cruel Solo se canta el cariñito fiel Bajo el cielo azul Te recordaré Nunca olvidaré Nuestro amor de ayer Y en la soledad de mi noche cruel Solo se canta el cariñito fiel Esta la cantamos todos, eh Vamos Que dice el canto Pari, 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 pari Pari porque acá no se escucha el coro ¿La saben o no la saben? ¿Qué pasa? ¿La saben? ¿La saben acá o no? ¿El barrio de Saavedra, Núñez? ¿La saben? ¿Mercedita la saben? Entonces ahora cuando yo digo ¿Qué dice el canto tiene? Y ustedes siguen Yo recibo acá en el colectivo En el 71 Me noté el número colectivo Una señora se ve que dejó la cartera Le llevó el colectivo El número que si quieren siguen por ahí Es 25, 8, 73 Ahora cuando terminamos el show Lo decimos, ¿sí? El locutor acá lo dice Lo dice el locutor Vamos Entonces dice Qué dulce encanto Mi recuerdo Mercedita Aromada, florecita Mormí De una vez Lo conocí en el campo Lo que es querer y lo que es sufrir Porque le di mi corazón Porque le di mi corazón Y me va a ser la esperanza La leyenda que yo olvidó Menos agita canciones Y así deseo que suelo creer Con ilusión, con mucha fe Pero no sé Porque la flor se marchó Y fue muriéndote Y amándolo con lo que voy Así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, lo que le di Yo digo, ¿qué le habré dado, no? ¿Qué opinan? Mi corazón